Bueno amigos, todos nos preguntamos por qué las plantas tienen este magnífico color verde. Y la verdad es que la fotosíntesis es la clave y la clorofila es la que le da el color verde. Pero fijaros en una cosa, la clorofila y la fotosíntesis están vinculadas en algas, en algunas bacterias y en todas las plantas de la Tierra. Pero ahora que estamos yendo a Marte y nos preguntamos, ¿cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo puede ser que esta reacción química, que es la más importante, que sin duda ocurre en el planeta Tierra, tenga lugar? Pues mirad una cosa, fijaros, ¿veis? La fotosíntesis, qué auténtico milagro. En la fotosíntesis podemos distinguir dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Tenemos que tener en cuenta que la clorofila es la célula que está en la hoja de la planta y que va a reaccionar con la luz y con el agua, el agua del riego que va a venir por la Tierra y la luz del Sol. Pero que va a comportarse de manera diferente, como sabéis bien, de día y de noche. Es decir, cuando no hay luz, amigos y amigas, ocurre algo mágico. Y es que es el CO2 del aire el que entra en juego. Bueno, para que veáis que el balance encaja, vemos por un lado aquí el agua que entra al sistema y vemos el oxígeno que sale. Vemos el CO2 que entra y vemos los azúcares que de alguna manera salen en forma de crear los hidratos de carbono que constituyen también la planta. Pero vamos a ver, si fijamos en detalle, observáis que el oxígeno que libera se parece al CO2 que absorbe, salvo por este carbono. ¿Y este carbono dónde acaba en realidad? Pues acaba, si os fijáis bien, junto con el agua que absorbe la planta, es lo que sale en forma de azúcares. Entonces, esta zona de hidratos de carbono es la fijación que se produce cruzada. ¿Veis? De aire pasa a sólido. Conseguimos que con la fotosíntesis, con la energía que aporta la planta y mediante unos procesos que no vamos a entrar en este vídeo, ¿veis cómo termina fijándose el carbono del aire, del CO2, formando hidratos de carbono? Esa es la verdadera magia, esa es la construcción. Fijaros qué equilibrio. Generamos oxígeno que necesitamos los seres vivos para respirar y las plantas revierten el proceso. Si lo miramos desde el punto de vista del gas, es perfecto. Y por otro lado, construye el carbono de la planta que necesita para crecer. Es, por tanto, la generación de los hidratos de carbono que nos aportan energía. Fijaros, estamos generando energía a la vez que regeneramos el aire que necesitamos los demás seres vivos para vivir y la planta encima nos regala hidratos de carbono. Es fantástico. ¿Quién necesita? Agua y sol. Bueno, amigos, la magia de la naturaleza. Sin duda, algo que darle muchas vueltas porque lo tenemos dado, pero es la razón por la que estamos en este planeta. Hasta otro vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!